Hola guachines, ¿cómo están? ¿Mal? Me alegro. No mentira, los quiero un montón. En el día de hoy quería hacer una reflexión, catarsis o un desahogo sobre un tema que hace rato me viene en la cabeza y tengo ganas de expresarlo. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. También estuve viendo que cayó mucha gente nueva al canal, así que hago esta aclaración para los nuevos. Yo no soy un canal de críticas, soy una mina que sube sus dibujos y habla de sus pensamientos. Todo lo que diga es completamente subjetivo, así que no me comentes como Ay Magali, tu opinión es muy objetiva que digamos. Y obvio mamita, nadie es completamente objetivo, todo está influenciado por parte de nuestra persona. Esto es un canal de críticas con dibujitos de fondo. Canal de críticas allá a la derecha con gameplay de fondo. Gracias a... Pero la verdad es que estuve yendo a terapia y entendí que por más que intente evitar las confrontaciones y las peleas y guardarme mis pensamientos, siempre va a existir alguien que os ofenda por lo que pensás. Entonces, saqué esta conclusión. Prefiero caerles mal por algo que yo pienso y no caerles mal por algo que yo estoy fingiendo. Y sí, hijo. Como este es mi espacio, voy a escupir todo lo que sienta por acá y nada, traté de medirlo un poco. Esto se va a poner feo. El tema de hoy son las influencers que fingen ser niñas pequeñas. Niñas. Mujeres que fingen ser inocentes niñas. No por el tono de voz, sino por la manera en la cual expresan sus ideas. Así que, chicas, si se sienten tocadas con lo que estoy diciendo, este video es para vos. Arre. Hace un par de semanas subí historias a mi Instagram personal. Si quieren me siguen, ahí subo mis dibujos y a veces hago catarsis, muy de vez en cuando. Pero nada, subí historias a mi Instagram personal haciendo este mismo descargo de lo que estoy hablando ahora, ¿no? En las historias de Instagram yo hablé de aquellas mujeres que para tener atención y sobre todo atención masculina, empiezan a hablar como niñas pequeñas. Estaba editando el video y me di cuenta que necesito ponerles un ejemplo sí o sí. Quería evitar poner nombres de tiktokers o de streamers, pero voy a poner el tiktok de Sol Senpai, que Sol Senpai hace tiktoks de comedia todo satíricas y parodias. Entonces, voy a ejemplificar este comportamiento con un tiktok de Sol Senpai para que entiendan a qué me refiero. Ah, que encima es amiga de Mati. ¿Cómo te llamas, Linda? Ay, qué lindo nombre que tenés. Oigan, chicos, ahora estoy re enojada con ustedes. No, estoy re defendida. Y todo esto con un tono sexual, ¿no? Incluso. Es como muy turbio. No, sí, no, salí, estoy defendida, salí. Todo mal con ustedes. Pero a ver, ¿con qué fin una mujer adulta hablaría como una dulce infante que finge inocencia con respecto al sexo? Todo mal con ustedes. Yo creo que justamente es con el fin de obtener atención, views y plata, obviamente, en consecuencia de eso. Obviamente que la mayor parte de la gente que da dinero a esas personas son hombres. Los hombres son los que más invierten dinero en este clase de contenidos porque, no sé, les atrae estos rasgos inocentes e infantiles en mujeres. Todo mal con ustedes. Yo les comento una cosa, gente. No voy a dar nombres, pero vi muchos youtubers, chicas youtubers, que tuvieron su boom en 2017, 2018. Eran menores. Y nada, actualmente en 2022 ya son adultas, tienen 22, 23 años. Y de tener un millón de visitas en sus videos, ahora tienen 50.000. Y es como como en tan pocos años la gente le chupás un huevo porque ya sos grande y no le interesás. Porque justamente vos te hiciste conocida por ser una niña y ahora que sos adulta a la gente le chupás un huevo. Y si fingís ser una niña a tus 23 años, o 25 o a mi edad, como que en vez de generar morbo en la gente, le generás como rechazo. Pero igual hay un público, hay una mayoría de personas que por más de que vos seas adulta y hables como niña, les sigue excitando, les sigue garpando. Más que nada si todavía tu apariencia pareciera de ser de una menor. Porque también eso juega mucho en esto. Si tenés 25 años y todavía tenés cara de piba de 15 y encima todo eso, hablas como niña, seguís garpando. Pero nada, spoiler alert. Chicas, si hacen eso o si son menores, quiero que sepan que si son exitosas ahora, nada, la juventud no es para siempre. La vida es efímera y algún momento vas a ser una vieja chota. Y por más cirugías que te metas y todo, y seas como Graciela Alfano o Madonna, nada, nada puede tener el paso del tiempo. Gracias. Tómalo ustedes. Pero bueno, volviendo con este tema de mujeres que fingen ser niñas. Nada, les contaba que en mi Instagram generalmente no me ven muchas personas. Generalmente a mí me ven entre 3.000 y 5.000 personas por día. En mis mejores días son 5.000 personas. Pero ese día en particular, en donde hice mi descargo en Instagram sobre esto que estaba pensando, por alguna razón mis historias llegaron a las 10.000 vistas. Me sorprendí porque fue más del doble de lo habitual. Y dije, apa, ¿pero qué pasó? Cucatrap. Apa. ¿Por qué justo el día en que hablé de mujeres fingiendo ser niñas, la gente me vio mucho más? ¿Por qué justo cuando hablé de ese tema? Mmm, dejan ver. Me hablaron tantas personas, pero les juro que muchas personas me dijeron, Maga, ¿por quién lo decís? ¿Lo decís por mí que hablo con la voz chillona? Mirá que yo tengo amigas que hablan como nenas y no lo fingen. Ellas realmente hablan así. ¿Un piquito? Bueno, ¿tomá una voz? Mmm. Les juro, la mayoría de comentarios y respuestas que tuve fue de esa onda. Y ahí dije, ok, evidentemente esto es algo tan, pero tan común que la gente se ofendió o se sintió tocado. No, no puedes decir semejante barbaridad. Si te ofende que alguien te diga que las mujeres hablan como niñas para tener atención masculina, es porque justamente sabes bien que en el fondo quizás vos o tus amigas lo hacen por eso. Y spoiler alert, las mujeres no hablamos así. Hablamos como personas normales. Si alguien te dice que las mujeres hablamos como... Hola, bienvenides, soy Miki Yoli. Hoy voy a hacer un poco de caridad para contribuir a la sociedad. ¡Acompáñame! Hoy estoy ofreciendo mi cuerpo gratis. ¿Te gustaría? Es gratis. ¿Un beso? ¿Algo? Dame. Quiero que sepas que no es así, que todas hablamos normal. Y si llegas a hablar como niña pequeña y crees que esa es tu forma de hablar, quiero decirte que eso es lo que te hicieron creer a vos, que eso es ser femenina, que eso es ser mujer. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué para vos ser mujer es hablar como una niña pequeña? Tómalo ustedes. Todo esto es un hashtag, no todos a leer. Por eso les reitero, ¿por qué levantan el teléfono si no es una llamada para ustedes? Si son nuevos, en el canal tenemos un hashtag, no todos, porque obviamente vos cuando expresás una idea, siempre va a haber una excepción. A mí personalmente y a mi público que me sigue, nos parece una pelotudez tremenda tener que aclarar todo el tiempo el ¡Pero no todos! Bueno, si ya decís no todos, es porque te sentís tocado. El punto es que más allá que las personas somos diferentes y tenemos diversas personalidades, hay un factor común en las personas adultas, y es que todos dejamos de ser criaturas inocentes cuando crecemos. Cuando crecemos ya no pensamos ni reaccionamos como un niño, porque justamente nuestra psiquis cambia. A no ser que tengas un retraso madurativo, en ese caso, si vos o tu amiga hablan como niñas pequeñas sin fingirlo, es porque obviamente se debe a un retraso madurativo o algún trastorno mental o cualquier... Pero ¿saben cuándo las mujeres hablan como niñas inocentes? Cuando prenden Twitch, cuando suben TikToks, cuando suben cualquier gilada en redes sociales y pretenden ser tiernas con esas expresiones. Pero a ver, ¿por qué es así? Sobre todo esto, ¿por qué ser tierna es fingir ser una niña inocente cuando obviamente sos una mujer adulta? Y te ame a trabar. Pero yo tengo mujer, ¿no importa? No importa que tengas mujer, bebé. Ah, bueno. ¿Me dejas? ¡Gracias, bebé! ¿Por qué fingirías ternura infantilizando tu comportamiento? Si vos ya no tenés 5 años. Ojo, aclaro esto porque varios amigos me dijeron, che, maga, pero yo tengo voz de pito y tengo la voz chillona. No es porque yo finja ser una nena chiquita. Reitero esto, no. No hablo de tener la voz chillona. Yo también tengo la voz chillona y cuando me emociono me sale la voz chillona. Yo estoy hablando de la manera en la que te expresás. ¿Qué luna no me que tenés? A ver, voy a ejemplificar. Les voy a dar cringe, ya les aviso. ¡Ay, hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no me digan que soy linda! ¡Ay, me da vergüenza! ¡Ay, no! Señor, señor, yo no entiendo. ¡Ay, no! ¿Qué quiso decir? ¡Ay, no me sale esto! ¡Ay, no sé! ¿Alguien quiere mimitos? ¡Ay, me gusta hacer mimitos! ¿Qué? No entiendo, señor. ¿Por qué quiere mimitos? ¿Quiere mimitos ahí? ¡Ay, no entiendo! ¿Quiere un besito ahí? ¡Yo te hago mimitos! Igual mi ejemplo es de muy chica kawaii anime cringe. Lo sé, es como una exageración. Pero yo estoy segura que hay mucha gente que está entendiendo hacia dónde estoy yendo. Y nada, este ejemplo que acabo de dar me va a ayudar a tener un pie para reflexionar sobre esto. Hoy en día, el anime se volvió tan mainstream, tan normal, tan en lo cotidiano de nuestra cultura popular, que quizás es normal cruzarte con pre-adolescentes con estas actitudes. Ya sea de forma irónica o no. Porque repiten o copian todo lo que ven. Flasheando que así son tiernos, son cools o lo que fuera, ¿no? Pero ojo, si son adolescentes, distinto sería a un adulto. Sí, sí, hijo. ¿Pero por qué a la gente les gusta más eso? La respuesta de eso todavía no me la sé, lo sigo pensando. Pero lo que sí sé es que a nivel cultural, ya sea de manera consciente o inconsciente, sexualizar la inocencia de menores es algo que garpa. Si no vayan a TikTok, que es un nido de menores subiendo bailes, bailes medio sugestivos, bailes con muy poca ropa, son menores, sí, son inocentes, pero están llenos de visitas. Y entiendo que también los menores se pueden vestir con lo que quieran, pero a lo que voy, ¿por qué le pondrías ropa de una mujer adulta a una niña pequeña? Tómalo ustedes. Estoy segura que muchos me van a agardear y me van a decir, pero Maga, eso es tu propia perversión, porque la niña se puede vestir como quiera, vos sos la que lo está pervertiendo. Y puede ser, la mirada del adulto no es la misma que la de un niño. Pero, de nuevo, si lo suben a redes sociales, está a la vista de un público que vos desconoces. Pueden que hayan nenes, compañeritos del colegio de esa nena, viendo el baile, ¿no? De esa niña. Pero, gente, esto es internet. Y al poner todo en público, te exponés que no solo tus compañeritos y amigos de tu misma edad te vean bailando, sino que también te van a ver adultos. Y te van a ver adultos desconocidos. Muchos adultos desconocidos. No quiero alarmar, ni sonar trágica, ni ser tan vieja chota, hinchapelota, pero ustedes no se dan una puta idea de la cantidad de degenerados que hay en la calle. No se dan una puta idea. Y a todo esto, son tantos y no nos damos cuenta porque muchos ocultan. Muchos de ellos no tienen los huevos de decir sus cochinadas a la calle, abiertamente. Algunos sí, obvio, obvio. Normalmente cuando son un grupo de hombres, como que agarran valor y le gritan cosas a las minas. Pero generalmente toman más valor en el anonimato de las redes sociales. Y sí, hijo. En internet, los degenerados pueden ser abiertamente pedo porque por ahí tienen total impunidad. No sé si está bien echar culpas, pero a ver, de algo de lo que estoy completamente segura es que detrás de cualquier actividad que haga un menor de edad en redes sociales tiene que existir un adulto responsable detrás, sí o sí. Porque hay una realidad, gente, uno es libre, puedes subir o decir lo que quieras. Reitero, o sea, puedes decir lo que quieras. Hasta incluso puedes decir ese discurso de odio que tenés ahí guardado. Lo puedes decir. Vení de nuevo acá. Así te puedo gritar y me desahogo. ¡Inútil ser humano a medio hacer! ¡Fuera, inútil tonto! ¡Fuera, fuera, fuera! Siempre y cuando las políticas de la red social te lo permitan, ¿no? Pero lo puedes hacer. Ahora, si se puede evitar llamar a la desgracia, que se evite. Y sí, hijo. No sé si se está entendiendo lo que quiero decir. Pero a ver, ejemplo. Yo puedo salir a la calle a las 2 de la mañana semi en pelotas por la matanza. Es un país libre. Y en teoría a mí no me debería pasar nada. Pero, ¿no estaría tentando al destino haciendo eso? Si voy a las 2 de la mañana en la matanza con mi celular nuevo, estoy en mi derecho a hacerlo. Yo soy libre y en teoría nada malo debería pasarme. Pero de nuevo, ¿no estaría tentando al destino? Quiero que tengamos esto en claro. Esto no es una opinión mía. Esto es un hecho. Y quiero que se lo metan en la cabeza. Nosotros no podemos controlar las acciones de los demás. No. No. No podemos. No podemos tener el control total de la acción del otro. Sí, sí, hijo. En un mundo ideal, las cosas malas no pasarían. Pero lamentablemente pasan. Entonces, si nosotros no podemos controlar el accionar de los otros, lo que sí podemos controlar son nuestras propias acciones. No te estoy diciendo que evites salir de tu casa. Porque si salís de tu casa, es más probable que te pasen cosas malas. No estoy diciendo eso. Pero pará. Hay gente encerrada. ¿Son los pobres que están encerrados? ¿Con una barrera que quieres controlar que entren y salgan? ¿Cómo es el tema? A ver, a ver, a ver. Es un tema de prevención. Sí. ¿Por qué la gente tiene que vivir encerrada como si hubiera hecho un delito? Si lo más probable es que los delitos los hagan ellos. Es una cuestión de lógica, ¿no? Porque seguramente te van a pasar cosas malas estando en tu casa también. Incluso si salís de tu casa de día. A mí me han robado siempre. Siempre me han asaltado y me han amenazado de muerte a las 12 del mediodía. Jamás de noche. Yo no hablo de prohibir o restringir nuestras actividades o acciones. Como todo en la vida, uno tiene que ir midiendo y controlando todo lo que hagamos. Siempre hay que encontrar un equilibrio en nuestras acciones. Porque, chicos, lamentablemente hay gente mala y nunca vamos a poder evitar eso. Siempre. Hasta nosotros mismos podemos ser el malo. Sabiendo que existe gente a la que les excita la inocencia de un menor de edad. Que les parece tierno que una adulta finja ser una niña pequeña. Y agrego algo también en edición. También aplica para varones. Porque no solamente en niñas. En niñas es como algo muy general. Pero también hay casos de hombres adultos de 20 años o más. Hablando como infantes de manera no irónica. He visto muchos TikToks. No sé si lo estás fingiendo o no. Nunca lo sabremos. Pero... Lo que sí se puede ver es el fanatismo y el aguante que tiene de muchas chicas diciendo... Ay, sos muy tierno. Qué lindo. Y es un chabón de 20 años. Pero habla como un infante. Como un nene de 5 años que va al jardín. También pongo en cuestionamiento eso. ¿Por qué te excita? ¿Por qué te parece tierno? No sé. ¿Por qué hay personas como yo? ¿Y yo? Que piensan... Oh, no. El cringe. ¿Por qué haces eso? Y sí, hijo. De día de este video no es que agrapeo a las minas. Ni tampoco, no sé, sonar como una envidiosa. Ay, Mali. ¿Vos por qué no sos tierna? Y porque no tenés muchas views. Por eso te estás quejando de eso. Porque sos una envidiosa. Te gustaría ser una niña pequeña tierna. Yo... Bueno. ¿Por plata? Y sí, hijo. Pero a ver, de nuevo. La idea de este video no es que agrapeo a las minas. Que fingen ser tiernas infantes para excitar a otros. A cambio de dinero. No, no. Para nada. De hecho, que eso garpe. Que eso dé plata. Significa que hay mucha demanda de los usuarios por consumir eso. Y sí, hijo. Inevitablemente vende mucho ese estereotipo de mujer infantil. Y en caso de que quieras echarle la culpa a alguien. Puede ser culpa de los mismos consumidores. Y de todos los movimientos sociales que lo siguen promoviendo. Porque si fingir ser una niña pequeña no fuese rentable. Nadie lo haría. Esto es un plus. También algo de lo que quería hablar. Y es que también pongo en cuestionamiento el morbo de ciertas parejas. Al tratarse como bebés. Sí, como bebés. Pero no hablo de la expresión de. Hola beba. Hola bebé. Te amo. No, no. No estoy hablando de eso. Hable explícitamente de las parejas que se hablan como niños chiquitos. Ejemplifico. Esto se va a poner feo. Hola mi amor. Te amo mucho, Cho. Te amo mucho. Sí, ¿a quién quede mucho? A mí me quede mucho. Ay no, que cringe. Cuando hablé de esto en Instagram muchos me dijeron. Ay Maga, yo le hablo así a mi perro. Y es como. Tu perro o gato está bien porque estimo que vos a tu perro o a tu gato no te lo coges. Sí, hijo. En cambio tu pareja sí te lo coges. Entonces acá entra mi cuestionamiento. Y ahora ustedes me van a decir. Uy, pero Maga, yo hablo así con mi novio y es re tierno. Bueno. Bueno. Te invito a pensar por qué hablar como bebé. Sí, ¿a quién quede mucho? A mí me quede mucho. Ay Maga, pero no hace daño a nadie. Aparte es algo súper íntimo de la pareja. Sí, pero de nuevo pensé que a tu novio le decís. Te amo mucho, To. Y al rato te lo coges. No sé si en el mismo momento, pero es algo que si hablas frecuentemente con tu pareja sexual en bebé, te lo coges. Onda, lo que quiero decir con esto es que existe un morbo, un fetiche con eso. Y no me lo nieguen. No me lo nieguen que no existe ese morbo. Porque está bien, cada persona y cada pareja tiene sus fetiches y morbos. Personalmente, reitero, esto es algo personal. Podés estar en contra, a favor. Me parece algo tan turbio y tan desagradable el morbo de sexualizarte a vos misma con este concepto tan infantil. Imagínate que yo le hablo al Chucho. Hola, Chucho. Me da pitito. Quedo pitocho. Ay. Ay no, que cringe. Eso que yo sentí chocando por tu cola. Ay Dios, que cringe. El Chucho si escucha o mira esto, se le muere el pito por un año. Nada, este video es más que nada catarsis mío. Reflexión. Perdón si es medio paja. Quizás también los invita a ustedes a reflexionar y a pensar las cosas. Si son influencers que ya se daban cuenta de esto, que sí fingían ser niñas pequeñas para recibir dinero. No tengo nada para decirles. Sigan haciéndolo en su vida. Nadie les prohíbe que lo hagan. De hecho, serían los chabones, los pelotudos que caen en eso. Porque en definitiva, vos mujer, hablás normal y hablás como niña chiquita para sacarle plata a unos chabones pelotudos. Lo cual me parece bárbaro. Pero solamente hablen así cuando se trate de sacar dinero. Si es para sacarle dinero a alguien, yo les re banco chicas. Síganlo haciendo. Pero si es para hablar así cotidianamente y que después me vengas a decir No maga, es que yo hablo como niña chiquita porque es mi forma de ser. Eh, no. No, anda a terapia. Porque si vos vas al banco, o vas al supermercado, o vas a hacer cualquier otra cosa de adulto, dudo mucho que hables como niña chiquita. Y mientras estaba editando, justo me acordé de un comentario de una persona que me puso en Instagram que también se debe ser que exista este morbo sobre mujeres que hablen como niña justamente porque al hombre le gusta esto de proteger a la mujer, ¿no? Como si fuera una niña pequeña. Entonces si vos, mujer, hablas con esa inocencia, con esa pureza, al hombre le gusta esta imagen que das de ser inocente, de ser una persona desprotegida. Entonces viene el hombre a protegerte y a cumplir ese rol de cuidarte. Lo cual critico y pongo en cuestión porque nosotras no somos niñas a las cuales no tienen que cuidar. Somos mujeres adultas y somos igual de independientes que cualquier hombre. Si en el pasado antes estaba este estereotipo de mujer indefensa y tener que proteger, es errado. En teoría a las personas, en general, hay que protegerlas y quererlas más allá de su género o de su sexo. Podés proteger a alguien, podés amar a alguien, pero sin la necesidad de sexualizarte a vos como un infante. No sé, es algo que pienso yo. Si me quieren bardear, bardenme. Nada, la gente es pelotuda. Todos somos pelotudos. Podés tener el tono de vos chillón, podés tener el tono de vos agudo, lo que quieras, pero vos hablás normal. Qué locura, ¿no? Que por ser una niña infante tengas más éxito que cuando sos de otra manera, ¿no? También recibí muchos comentarios que seguramente también me lo van a hacer diciéndome, Maga, ¿por quién lo decís? Pero dame ejemplos, dame nombres. No voy a dar nombres porque mi intención no es dañar a nadie, pero a ver, si ustedes están escuchando este video y se sintieron tocados o pensaron en alguna persona en particular, aunque sea por un leve momento y porque evidentemente tiene algo de eso, y creo que todos en algún momento, por lo menos las mujeres, en algún momento fuimos o hicimos esas expresiones infantiles con el fin de hacernos las lindas con algún chabón. Con el fin de gustarle a algún chabón o de sacarle plata. Y bueno, si te sentís tocada, es por algo. Mirá, no busquen que den nombres. Muchos me dijeron, todas las streamers mujeres, obviamente hashtag no todos, pero sí, gente, es para pensar. Si vos sos hombre y sos consumidor, quiero que me digas ¿Por qué te parece que una mujer adulta finja tener apariencia de niña y finja hablar como una niña? No sé, me parece turbio. Sobre todo cuando fingen esa inocencia de ¡Ay, yo no entiendo! Así que entonces te haces la boluda para tener atención o plata. Si es por plata, te rebanco. Si es para gustarle a un chabón en particular, quiero decirte que no hay nada mejor que ser vos misma. Sé natural y es preferible que le gustes a alguien siendo como vos sos, no fingiendo alguien tierno y puro. Recuerdo tener una amiga de la secundaria que dijo que se fue de vacaciones por una semana con el novio y para fingir completa femineidad o ser alguien súper delicada y dulce, no fue a hacer caca durante toda esa semana. Gente, ¿ustedes saben lo que es no hacer caca durante una semana? Lo que es no comer, porque también contaba que no comió en toda esa semana, comía muy poquito y tomaba para demostrarle al novio que era una mujer súper delicada, fina, inocente, tierna. Entonces no comía y no hacía caca. Obviamente se separó del chabón porque vos no podés gustarle a alguien fingiendo algo que no sos, fingiendo algo que es inhumano incluso, no haciendo caca y no comiendo. ¿Me estás jodiendo? Nada, mensaje para... Esto lo ven mayormente menores. Sé que hay gente también joven de 20 años por arriba también que me mira, pero quieran ustedes, sean naturales y es preferible que la gente te odie por lo que sos antes que te odie por algo que no sos. De forma negativa. O que la gente te quiera por cómo sos y no que te quiera por algo que no sos. La positiva. Nada, muchas gracias por estar acá, gente. Los invito a seguirme a mis redes sociales. Me súper ayudan que estoy pasando por una temporada bastante bajón en mi vida económica y todo eso. Así que me súper, súper ayudan viendo los videos y compartiendo. No les pido donaciones, nada. Les pido, no sé, apoyo moral, un like y un comentario. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay no, que cringe.